esto aca en esta parte de aca weon a ver me voy a poner ahi si potreis pagar argentino un supermercado chino tambien podria tener un supermercado chino no es mala idea hay tantas variables weon los panchos pero los panchos no son como los completos francha o nada que ver o sea los completos los hot dog gringo o nada que ver si master jorge también es argentino ah no no lo cambie vale por recordarme y aqui con country retorn carara mo na monadas periririp tranquilo miguel tranquilo que no puedo es mas delgada pero es como los porque yo he visto los hot dog gringo y los hot dog gringo son como chiquititos po weon son como son como hace unas cagaitas que le echan mostaza y que pero allá son mas grande o no te acuerdas cuando buscabas comida? si me acuerdo me acuerdo yo digo que la de los gringos son son los completos o sea los hot dogs son son chicos yo digo que son chicos los hot dogs de los gringos ahi no molesta tanto cierto? no molesta nada nada con un pico dulce argentino no falta realmente son argentinos los picos dulces? chucha la wea me equivoque yo pensaba en que era de otro país ooooh quien se acuerda de este tema quien se acuerda de este temazo wea eee y y y y y y y y Esa sí pico dulce No, no, no Pero son originarios de Argentina los picos dulces Yo sé que aquí tiene una connotación Sexual el pico La palabra pico Pero ¿Puiste cocinar el matahambre de la pizza? No No, no Al final no puede cocinar Lo más mejor No, al final no Que soy sincero Se me olvidó Perdona por romper tu corazón Pero se me olvidó Se me le olvidó ¿Cómo lo hago aquí? Tengo Me acabo de sacar la mierda Aquí iba a decir que tengo lag Pero Pero Quería investigar el porqué Que se me bajan a veces los FPS Uy, bien Todo sea por una vida Ahora Para aquí ¿Por aquí cómo salen? ¡Oh, no! Ay, no se guardan las vías Yo me acuerdo que tenía como 40 vías Bueno, me cagaron la vez pasada Por eso te dan tantas monedas Porque vais a perder Como condenado vida No, ¿qué hice? Prepárense Porque aquí vamos a perder Bastante Afírmense Porque vienen curvas Tirín 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 Puta La Que tiene que venir justo en el momento Que ahí Venga para acá Ahora Me saqué la mierda Vaya nomás a dormir Gracias por pasarte Master Jorge Como siempre un placer Venerte por aquí Y ya nos estaremos viendo En otra ocasión Aquí en el saloncito Prometo tener asientos Para la próxima vez No tenerlos A todos parados Viéndome, por favor Los voy a tener Ahí con unos asientos Más o menos Decentes Mira, hacer Hacer una verdurería Bueno Lo odio Llego No, no sé Si llego Púrta la Wea Hasta ver así Pero entonces No sé No sé No sé No sé Pero oré No sé No sé ¿ garlic? Ahí Nos vemos No sé � it si es que traigo, que se van a olvidar llevarla despues al refrigerador me queda a veces como que se bajan los bps uy uy puedo decir que me está encantando visualmente este juego lo que viene a hacer los fondos y los diseños de los niveles me está dando demasiado la música nada que decir porque es la de los primeros donkeys así que la música de los donkeys es y siempre será maravillosa o es que yo le tengo mucho cariño que también puede ser otra opción pero es que me gusta demasiado crecí con esta banda sonora como no le voy a tener cariño a la web y estoy hablando solo si, porque estoy rellenando mas que nada para que no parezca tan monótono esta cosa yo me acuerdo que fue mi primer jueguito en el donkeys de la super Nintendo junto con el... con el Mario All Stars hay como salto para allá hay como salto para allá quiero la N quiero la N no 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 si esta ya te encantaría lo otro es una maravilla Tengo que esperar a que la página de descuento esté disponible y lo vamos a jugar Aunque no sé, parece que ya es jugable Ni he visto, bueno Joder Ay, no, enganchate, conchudo Ba-da-ba Ay, no, enganchate, conchudo Do-do-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Peep- enemigo Yooo Boop-boop lo que sí quiero saber eso sí de este juego es como agarrarme primero del pasto ese que está arriba y segundo es como obtener el el supuesto mundo secreto que me dijo trigger como va esto uy ay no de nuevo está bien no me gusta ese serpiente me dije que no me gustaba ese serpiente todas las fotos bueno tenes que pasarlo eso entonces off stream para para cómo se llama esto para tener ese mundo disponible se les pega un poquito cierto a veces es como que yo siento que hay un bajón pero no sé qué puede ser un poco más Chinese y y y ¡Suscríbete al canal! que no es la idea o que lo tengan ahí... de quality... quality... p*** que suba ¡Ay! la fanan y yo sé que no es bajón de FPS... o sea no es bajón de... no es de internet sino que es de... es del PC que puede estar un poquito saturado si o si cuando empiece a trabajar y tenga... dinero decente... vamos a cambiar de PC sí o sí no lo pego puede ser mal equilibrado ve ahí se le pego ¡Uy! un coche no va bien ¿cómo voy a bajar? no tiene pero lo dices ahora estaba viendo que la presa leiteria está desde mil nove... mil ocho noventa y seis en argentina Mucho tiempo ¿Y es de solo dulces? ¿Se dedica solamente a la venta de dulces? ¿O hacían otras cositas? Ay no, no Me mata Uy ¿Cómo subo allá arriba? No, no llego ¿Cómo llego allá arriba? O sea allá abajo Puta que soy un hueón Con la chucha Bueno acabo de recuperar la vida que perdí Y la acabo de perder de nuevo A ver si me doy cuenta que soy un poco idiota O sea tan fácil como pegarle a esto Que se te pegue el juego un poquito Y Pegarla conmigo Ahora ¡Suscríbete! Tapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatap ¡Ay! No 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 Chete de madre casi me saco la mierda ¡No! No no no! ¡Te alude! Ah me puedo enganchar Como no me di cuenta de esto Que había un engancho Tengo 2 de 5 Lo veo bien con tu avatar y tu nombre Si Que dicen los demás Le llaman Si a mi igual Como que me gusto Pero no quiero que Pasara a llevar a Trigger Es que Trigger era el que creó el salón Entonces No lo quiero pasar a llevar Que me dices tu Trigger Que yo se que a ti te afectan las cosas Te afecta a la vida en general Lo ves bien lo de la verdurería Como para darle un retoque Y cambiar esto ¿Por qué no los dos? Me acabo de acordar del meme ¿Por qué no los dos? Y lo suben toda la cabrón chica Y me he 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 Me acabo de acordar del meme Es que no se como meter la verdurería en un salón La verdad Si te soy sincero No se como meterlo Pajas blancas Este ya lo jugué po no? ¿Ya jugué este nivel po no? Si o puta que soy un hueón Y es que me traje con las pajas hueón El tema que estoy pensando ¿no? Uy Hay araña de mierda Que la odio Que la odio Quiero pasar para allá Parece que hay algo Uhhh Ajón fuerte Siento que hay algo ahí Si había algo Yo sabía que había algo Verdurería patrocinado por el salón Mi duda es en que momento Meter la verdurería Eso voy Esa es mi real duda Sería como para los comerciales del canal Una cosa así Pienso yo ¿Por qué no me puedo enganchar? Que recién me puedo enganchar Quiero engancharme arriba Ay no puedo Tú puedes papita Confía en el corazón de las cartas Ay si hueón Confiaste Y creíste hueón Y obtuviste tu recompensa Por eso chicos tienen que creer Confiar Uy Menos mal Y yo confiaba Con el futuro Rápido Hoy Ahora ¡No! ¡Casi me saco la mierda! Si o si necesito en el próximo año de la E3, necesito un docking Aunque no me haya terminado ni siquiera este, ni el tropical freeze, bueno este me lo voy a terminar Pero el tropical freeze todavía no lo haya terminado, lo necesito No se para que me tiro por aquí si puedo esperar aquí, salto aquí y caigo Que ya va tocando un docking A mi parecer Quería estar trabajando en retro estudio Siete weon, siete piezas de eso ¿Como hago esa? No caché como hacer esa wea Tiene que haber pasado directo Y ahora que lo pienso sigo, tiene que haber pasado directo Mierda Tiene que haber pasado directo 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 L reasonably ¿Como eso es? Tiene que haber pasado directo low Tiene little Tiene que haber desecboDS Tiene que haber obtengo aunque pensaba que iba a ser un barril de solo barril o sea un barril de solo barril papita 2018 pensaba que podía ser un nivel de solo barriles yo esperaba pero no me desagradó a la que un barril de solo barriles está pesado la verdura como la meto la única manera sería como un vídeo no sé lo que se me ocurre 6 por favor pan con vidrio que estamos en un programa familiar para los niños de 18 años para arriba parque gigante con frutas gigantes no sé cómo meterlo y esta mierda la puedo matar es que yo soy weón acabo de pensar en una mecánica y en teoría de donkey debería ser hábil para esa mecánica que en la orilla debería afirmarse donkey gong poco eso sí haría el juego más fácil tal vez pero hacerlo como en alguna secuencia alguna manera así pero donkey gong en teoría debería poder afirmarse desde la orilla de lo de todo por cualquier orilla gorila oye oye o o o o o o o A la mierda. Puta la wea con la wea que choco, me cago en todo weón, iba tan bien, me choque con algo de arriba weón, no se que era una pared, no se que weón. Si, era como una pared weón. Puta la wea. La opción que más viable veo es la de hacerlo como una propaganda, como tipo comercial. Genial. $%&%&%%$%&%$%&%%%&$%$%&%$%&! Chit. Uy Shit Pobrecito, mi fobota es muy bueno que si lo mato No mi fobota es muy cierto ¿Cómo lo despierto? No Eso pasa por despertar a la gente cuando no se debe No, pasé largo, que lata Todavía no controlo el timing Del El giro Ah, porque a mi weón No, pero de nuevo No, me la... me quiero cortar Las pelotas No, no quiero tu ayuda ¿Cómo te hago, Tiza? Bienvenido Bienvenido al Salou ¿Qué tal todo, men? Aquí sufriendo un poquito con el donkey Tiene un nivel de... Ya empezamos con los niveles aquí complicadetes No 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 para de sangrar ¿Qué te pasó al final de eso? ¿Fue tu gata? ¿O te cortaste? Oye, es grande ahí viéndome desde... ¡Grande, loco que eres! Eres grande, dice eres grande O sea, no debería estarte preguntando si estás escribiendo ahí, si estás escribiendo a duras penas No debería estarte preguntando, porque soy un desubicado de mierda Porque estás ahí todo complicado escribiendo Te pido disculpas, Diza, desde mi parte Por ser un desubicado de mierda y andarte pidiendo explicaciones, cuando estabas apenas pudiendo escribirlo Espero que te recupere, y que pare de sangrar esa huella Igual cuesta, po Anul... Puta, bueno, ahora vaya a quedar como un inculto de mierda Porque no me acuerdo cual era el anular Anular hue Entre estos dos, cierto? Creo ¿O no? No me acuerdo ya hue Puta, ahora queda como un inculto de mierda hue Vamos a meter Vamos a meter Una 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 Este si está entre esos dos o si soy un inculto de vida no entiendo explícame Diza explícame no pero no sigue escribiendo si está sangrando del dedito no déjalo ahí tranquilito y yo te sigo pidiendo ahí explicaciones cuando no debería se punto bebe oye como dice eso el acklae el acklae eso el dedito al matrimonio a este nada pero este si sirve como te queréis rascar el poto dije demasiada información cierto la wea incómoda con este dedo me acabo de dar cuenta de como te rascas wey soy a weona no te voy a rascar con este dedo la wea incómoda confío en que hay algo sé que con este juego me están dando ganas de pasármelo al cien por ciento para caminar puta por andar para caminar para la izquierda estoy tratando de procesar lo que acaba de decir pano con caminar para la izquierda como no entiendo como camina y por ahí no entiendo ay me siento tan agueonado como es la wea por esto o no por esta mierda o no va con este, con este para la izquierda eso o no no puta que wea entonces no entiendo wea dedo danza queda donde mismo wea que la cague pues yo soy muy weon o realmente no conozco el término o realmente no conozco el término que no y y y y y Ahora voy a quedar toda mi vida con la wea No puede ser wea Hacia la izquierda wea Por los jueguitos de música Esos que apretáis con la flechita Puta la wea Esos de la... ¿O no? Puta la wea No sé Ya no entiendo Me quiero matar Ayuda Conchito madre Si bueno Este juego es hermoso Vamos en el... Chucha Vamos en el... Si este fue un remake que salió para la wea Estoy aquí con country returns Osea más que remake es como un reboot Sergio Se le podría hacer un reboot por decirlo así Porque toma la premisa del primero Y le agrega más niveles, más lugares, locaciones y cosas Por lo otro sería una secuela, no sé No, pero no sé Yo lo veo más como un reboot Que un remake Un remake Un reboot Ahora que con la duda Bienvenido por cierto La cuestión es que es un juego Que salió para la Wii U Osea para la Wii U Para la Wii Y que soy malísimo Y acabo de perder Que salió para la Wii U Que salió para la Wii U No, me la caqué Vamos ahora en el... Te dije o no dice Creo que vamos en el quinto mundo De los nueve que según Trigger me dijo que eran Perfecto No me queda nada, nada, nada Ay, ahora acabo de entender Como soy tan weón Del WS Ahora acabo de entender Lo que estáis diciendo Oye, soy idiota Como no entendí la... Ahora acabo de entender Lo que estáis diciendo Con lo que dijo ASD No te salió para la Wii Hay maneras de jugarlo en PC Pero no las voy a decir Pero si hay maneras Para jugarlo en PC Pero este salió para la Wii Porque soy idiota Como no me di cuenta de eso Años jugando en PC Y no me doy cuenta De esas estupidez Como paso por aquí Con buscar un poquito En Google Sergio Pueden encontrarlo Por si acaso Así que No lo recomiendo Pero O sea Directamente no puedo decirlo El cómo Porque si no Aquí pasan cosas Después Después llega el señor Twitch Aquí por las noches Y me dice Con que anduviste filtrando Cómo hacer que Donkey Kong Se pudiera jugar en PC Siendo que no salió para PC Listo Entonces Te va a pegar un ban Y no es la idea Pero está la posibilidad Listo Tú ya lo dedujiste Sergio Con eso Con eso Y un poquito de búsqueda Ya está Al otro lado Bueno No viera las cantidades De veces Que me tuvieron que llamar En la práctica Para arreglar impresora Bueno ¿Cómo llegó allá? Si No Nintendo Está un poquito Complicada La cosa Así que Imagínate Que yo Todos los directos Que hacemos Aquí En este canal De Twitch En ese streaming Después Van a resubir A YouTube Con Como capítulos Más cortitos O sea Ni tanto Son como De una hora Y Cada vez Que subo Un juego De Nintendo Me salen Reclamaciones De copyright Por Como los subo Porque los subo A la Plataforma No Me caí Directo Entonces Es complicado Nintendo En ese sentido Yo más que nada Subo los capítulos Para tenerlos Como respaldo Por si alguien Por si alguien En algún momento De su vida Quiere ver Una serie Que me haya terminado En el canal Esta es la opción Me caí Me caí aquí me alegro para hacer todo esto de nuevo, voy a buscar algún save hasta que hora, que hora es, no se que hora es, son las 11 yo creo que un ratito mas porque igual me quiero acostar mas o menos templo no mañana tengo que seguir avanzando con el proyecto de título y hacer cositas en teoría no, mañana, oh si, si igual mañana va a haber stream así que no se preocupen de eso chiquillos mañana podríamos continuar un poquito con magic y seguir con Donkey Kong así que hasta la 1 no, no, no tal vez hasta la 11 11 y media un poquito así chiquillos porque eres así Trigger no es que después hay gente mira, tenemos el caso por ejemplo de Miguel que trabaja tenemos el caso también de Diza que trabaja tenemos el caso de pan con vidrio que supongo que va que se levanta temprano no se que hace, que haces pan con vidrio tu? estudiais? trabajais? no me vi? si trabajais me dijiste la otra vez también trabaja entonces tiene que levantarse temprano tú tienes que ir a clases mañana día jueves y tienes que levantarse temprano la idea es que no se acuesten tarde yo pienso en ustedes y ustedes no piensan en mí se dan cuenta después dicen que los streamers son malas personas son tóxicos son tóxicos yo me preocupo de ustedes como ustedes se preocupan de mí también Frank Swile también tiene trabajo se me había olvidado Frank Swile se me había olvidado se me había olvidado y como siempre estáis de lurkeito no sé si estáis realmente o no Frank Swile lo lamento perdóname no, no le pude achuntar al no le pude achuntar a la última banana lo lamento Frank Swile tú sabes que que yo te aprecio mucho pero pero a veces estás a veces no estás entonces punto de Warנס no se me puso me puso extra rumen que estés bueno esto es un experimento social creo que los experimentos sociales es la peor excusa para hacer bromas o sea es la base digo mejor dicho es como vamos a hacer una broma muy ultra de molesta ultra pesada no vemos que es un experimento social y no sé bueno comprobai el que la gente pasa de ti muchas veces o va a actuar de mala manera porque está haciendo una broma pesada yo tuve un lugar muy raro yo nunca llegué a ese nivel perfecto entonces me siento logrado ya terminamos la serie de doki con control returns chicos muchas gracias por haberse pasado porque acabamos de pasar los niveles que trigger no ha llegado listo ya me doy por satisfecho es que es como raro no se me hace no es de chile soy de chile sergio i'm from chile i'm from chile chile ah 58 puede parecer un poco raro pero en algún momento te acostumbras sergio así que tranquilo tranquilo estábamos en el 8 o 7 experimentar gente social que experimenta por un experimento social blow my mind hits a Chilean boy bueno no te he dado la bienvenida sergio bienvenido a este lugar que es el salón de papi si es un salón ahora no estoy en un salón obviamente pero tenemos un salóncito de un stream de variedad así que puede encontrar muchos 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 juegos que estamos jugando la verdad jugando sí porque lo incluyo a ustedes también en el juego ahora estamos dando la donkey gong hace un ratito estábamos dándole al magic que era un juego de cartas y en sí vamos jugando muchas cositas estábamos jugando por ejemplo hace un par de semanitas battle chasers que era un juego jrpg esos juegos de por turnos por ejemplo esos mismos así que que es invitadísimo a ver esta quality de stream así que es totalmente invitado aquí tratamos de pasarlo lo más bien posible tratamos no siempre se puede pero tratamos y siempre con distintos jueguitos no el típico formite ni el típico lol aunque de vez en cuando nunca está de más jugar yo quiero dejar de trabajar ya se me tienes que pensarlo muy bien sergio si quieres ser la verdad es una cosa que tiene que ser muy consta de ser constante de estar siempre ahí disponible de tener el ánimo que muchas veces no se da no es llegar y ponerse a streamear hay que tener el ánimo muchas gracias por el follow la verdad que son varios factores para para streamear son muchos muchos factores no es llegar sentarse y y hacerlo o sea el 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 iniciarse sí pero al mantenerse es lo complicado gracias trigger ahí están en mis redes sociales por si quieres seguirme en cualquiera de ellas que por ahí siempre estamos avisando cuando estamos haciendo el trigger pero si te diera un consejo así de 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 streamear pequeño hacia ti sergio así como va a empezar empieza ese es el mejor consejo que puedo darte empieza es que suena muy estúpido pero 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 tiene 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 su base en el sentido de que hay mucha gente que se limita porque por ejemplo no tengo el equipo que debería tener no tengo el micrófono que tenga que debería tener por ejemplo para hacer un buen streamer no tengo pantallas para tener por ejemplo entonces hay son las excusas muchas veces que se dan para no empezar disa loco disa loco disa loco disa loco continues a la puta madre muchísimas gracias por ese veazo y resup de cinco meses dios mío loco loco de mierda loco 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 gracias De verdad, muchas, 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 muchas Gracias, Diza, de verdad Explótenle ahí, pónganle sus papitas asadas, por favor Por la puta madre Que tiene que recuperarse, Diza Recupérate de ese dedito hermoso que tienes Bello De verdad, gracias, güey Aquí, en todo el pecho En todo el pecho En todo el pecho te tengo, Diza No era necesario No era necesario Pero de verdad, gracias Tengo que poner ahí en la alerta del Rizú O de cualquier cosa que salga No era necesario Esa va a ser Esta es la frase de este canal No era necesario Me atenderán Espero que te toque Una bellísima persona Que te atienda Que te trate como un rey Y que te cure ese dedo Si puede ser el amor de tu vida Que te toque ahí Esa, esa Esa bella enfermera Que te lava el dedo Que pase tu lecua por ese dedo Es maravilloso Ay, Dios mío Lo que hemos llegado Chicos A lo que hemos llegado Nuevamente Diza Muchas gracias Ven, de verdad Eh, ¿en qué estaba hablando? Me cortaste todo el rollo Vos Diza No, no me acuerdo En qué estábamos hablando ¿En qué estaba hablando? Se me olvidó totalmente Lo que está En el tema que estábamos En el hilo que está Ah, de que empieces ya Eh De que eso, de que mucha gente Yo el primero Eh, que yo cometí ese error De que tenía Teníamos muchas Y sigo teniendo a veces Muchas limitantes para empezar A streamear Claro La idea es comenzarlo De inmediato Si querés hacerlo Hacelo Cuanto antes Puedas Mejor Porque Volví a saltar Que soy idiota Eh Cuanto antes Empieces mejor Porque así Vas a ver Si realmente Te gusta o no Porque realmente Estar streameando Quedarte aquí Eh No es algo que les pueda gustar A todos Tal vez desde afuera Tú lo ves como algo Interesante Algo Eh Que te pueda gustar Pero tal vez en el acto Ya no es lo mismo Entonces por eso Prueba Como sea Si puedes transmitir En la calidad Más baja que puedas Porque tu Notebook O tu Computador No te lo permite Pero haz Prueba Testea No sé por qué Me tiré por acá Si al final Esa Esa parte Ya la habíamos recogido Así que Eh Ese Ese es mi El mejor consejo La otra cosa De cómo Llevar tu gente Cómo Eh Administrar Tu Tu comunidad Y eso se va Se va aprendiendo Con el tiempo La verdad Porque es la gente Que te va llegando O cómo Hacer tu Tu tipo de humor Y cosas así Eso se va Amoldando A A cómo va avanzando En el team La verdad Y temas que la mantenga Claro Pero Eso se va aprendiendo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No algo que 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 pueda aprender En En algún En algún En algún libro En algún video En alguna cosa Por eso le digo Que empiece Para que genere Esa experiencia De que si le gusta Realmente Si por cualquier Equipo Te excusas En no es pensar Por Por problemas De internet Por problemas De equipo No lo hagas No lo hagas Empieza Nomás Dale ahí Duro Nomás El pobre donkey Está así Y no llega A la puerta El pobre donkey Está No Es que me Quiere Y no llegó Oh Que chetumadre Güé Puta El pobre donkey Güé La Hueaza Güé Así que eso Sergio Espero Espero que te sirva Y para cualquier otra cosa Que necesites De configuración De De micrófono De OBS De De algún programa Aquí estamos Para Para servirte Cualquier duda Puede que me demore Mi tiempo En responderte Obviamente Porque Soy humano Y tengo Cosas que hacer Como todos Pero Responderé Tranqui Tranqui Aquí los chiquillos Saben de que yo respondo Pero me demoro A veces su tiempo O a veces Ellos se demoran Su tiempo También Pero Pero al final Nos vamos respondiendo Nos vamos comunicando Cuanto podemos Si Que buena Trigger Obviamente No lo dices De manera De manera Educada Que yo a ti Te conozco A veces Y que a veces Tratas con demasiado Amor a la gente Y eso me pone Celoso Déjame decirte Que eso me pone Celoso Que trates Con demasiado Amor A las demás Ahora sí Ahora sí La cogimos La cuerdita La Liana Liana ¿Cómo se llama? Liana ¿Liana o no? Puedo parecer Un idiota Ahora sí Si me equivoqué Lo más seguro Es que Me haya equivocado De concepto Liana Liana Puede que sea Liana Así que Si tiene alguna duda Sergio Pregúntanos Estamos abiertos Aquí A responderte No solo yo Sino que también Los chicos Del chat Desde la próxima Cuando uno Pregúntale Si Es sin ningún problema lo miro al tiro trigger, cuando termine el nivel le echo una miradita a telegram tenemos un grupo de telegram, Sergio por si te interesa ir para charlar o para preguntar sin ningún problema por si estás interesado no, no, no dale, suéltame de aquí a la fama la verdad que yo no estoy muy interesado de ser famoso por decirlo así el problema de ser famoso ya hay muchas responsabilidades en cuanto a lo que habla, lo que dice entonces no me llama mucho eso sino que mantener una comunidad íntegra ahí agradable, estable para pasarlo bien para ser juntas, para ser quedadas entonces, más que nada de aquí a famoso no, no, no me lo veo prefiero tener una comunidad pequeña pero agradable yo quiero ser famoso ven, ven, ven ya esté famoso ven, ven, ven la idea es generar comunidad eso yo y ella es que se ve muy bueno ay no se ve porque está el chroma activado mira eso yo y ella es que está en el momento preciso está en el momento, pero preciso, preciso la wea penita la wea sat sat solo quiere ser millonario pero no podemos o sea al fin al fin y al cabo todos queremos tener plata si eso es 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 tal vez millonario si que a quien le desagrada la idea de ser millonario yo creo que a nadie le desagrada la idea de ser millonario si tener esta plata como para para cualquier emergencia que pase o cualquier problema tener dinero para poder solventarlo cachai como no se tal vez alguna persona muy radical en su pensamiento no quiere ser millonario pero yo lo veo más el ser millonario como para para ay conchito no hay que ay la araña no no por favor la araña es que me cae mal weon por favor la araña no weon que la odio ay no no voy a hablar weon cirugio con la con las mierdas de araña no pero baja ah 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 corre conchito Ay, Dios mío, weón Ay, concha de tu madre, weón Menos mal, weón Ay, no, de nuevo, no Arañas de mierda, weón Claro, es como para dejar de estar preocupado, claro Es, voy a ese, a ese, a ese, a ese momento de estar ahí, a ese foco El dejar de tener esas preocupaciones de que cualquier cosa pase y no tener la plata, ¿cachai? Ven, a ver, es que era, era una mierda con las arañas, pero estaba rebueno el niño, estaba ahí, exigente, pim pam, pim pam, pim pam, exigente, y pum pum pum, pim 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 pim, rapidín, para todos lados, así Eh, es exactamente igual, ¿de qué estábamos hablando? Ah, estaba acá en el nivel, pero en la araña sí, weón Aquí, weón, se combinaron todos los weón, a ver Vamos a terminar este mundo y lo dejamos hasta aquí, por si acaso ¿Y esto? ¿Qué? Top 10 anime de crossovers ¿Qué es eso? ¿Un gusano? Creo que no se queje Sí, por ejemplo Madrid, 28, muchas gracias por el follow Y bienvenido al stream ¿Qué tengo que hacer? Ok Ahí no, ahí no No sé qué tengo que hacer, pero tú corre ¿Ahora qué hago? ¿Le pego? Ven pa' acá Ven pa' acá, mierda Ven pa' acá, no te arranques Ven pa' acá Venga, 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 venga Ahí no Ah, sí, ahora le puedo pegar Me gusta Me gusta la mecánica de este boss Ay, no Corre, corre Corre, corre Si caigo por arriba Ahora Creo que Trigger te perdiste el mejor boss Hasta el momento Ay, no, no, no Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Porque como me dijiste que no habías llegado hasta el nivel Te digo que te perdiste el mejor boss A nivel mecánico De momento Este va haciendo el mejor boss Había una base al principio Me mataban dos veces y me choría Se enojaba mucho el pobre Trigger Listo Que que oligo Que nos queda Alcantarillado Nos quedan dos mundos creo El yuguito Bueno Lo vamos a dejar aquí Lamento Madrid que Haya llegado a esta parte del final Pero Me tengo que retirar Ya es tarde aquí en Chile Así que Lo lamento Pero La partida de hoy Ha llegado hasta aquí Aquí Hasta aquí ¿Qué dije yo? Alcantarillado o no? O alcantilado